Me han llegado dos libros que os quiero enseñar, dos libros que van a dar mucho que hablar. Vamos a tener la oportunidad de presentarlos con más tiempo y dedicación. El primero es un ensayo político que es Neomarxismo, Feminismo, Marxismo y Género. Es la última tendencia política en la que ahora mismo prácticamente se están basando todas las tendencias filosófico-políticas en las que estamos. Y lo segundo es una novela. Una novela que se llama El diputado, de Sergio Gómez Alba. Una novela muy interesante de la que os hablaré y que ya prácticamente podéis encontrar casi en librerías también. Pero os hablaré despacio de ella. Así están. Dos libros fenomenales. ¿A cuál mejor? Uno para novelar y el otro para estudiar.